Y vamos a pedir a la cartita, a la tonjita. Uy, ya, feliz. Oiga, los arianos, entonces... Es un súper potente fin de semana. Un súper potente, pero tienen que cuidarse de la energía de Marte, que es bélica. Sí, que es bélica. Ah, ya. Bueno, perfecta la carta en el 9 de espada, que significa ir saliendo de una crisis, de una situación difícil. Y creo que esto también se refiere a todo lo que estamos viviendo como país y la forma en que los aries tienen también de participar en eso. O sea, también es una manera de decir, te quiero a la madre tierra y a uno mismo. Quererse a pesar de la crisis, a pesar del dolor, también es un momento de despertar y decir, ya quiero cambiar esta energía y quiero otra cosa para mí.